Esta es una técnica milenaria para dibujar pelaje que muchos artistas se guardan para tener una ventaja sobre ti Pero es más sencillo de lo que crees Paso 1. Dibuja líneas guías con tu lápiz Paso 2. Llena con surcos para los pelitos más claros Procura rellenar de muchos surcos antes de empezar a sombrear Paso 3. Haz tu capa base con tu lápiz HB y compacta Paso 4. Aplica otra capa de surcos en los espacios sin surcos Paso 5. Dale volumen y dimensión a la nariz Ah, cierto, y esto realmente no es una herramienta de arte ¿Qué crees que es? Te leo en los comentarios Paso 6. Dibuja micromanchas alargadas entre los pelitos y sella con el difumino Por último repito el mismo proceso con el lápiz 4B hasta llegar al tono 8B para tener tonos más oscuros Y claro, sellamos al final Y así es como se logra esta textura Y así es como se logra esta textura Y así es como se logra esta textura